Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Patricia Figueroa, su canal. El día de hoy va a ser una pizza, que ustedes me pidieron, una pizza casera, sin harina. Van a ver que facilita con bien poquitos ingredientes y en un ratito se le escabechan. Y también unas gelatinas espumosas que también quedan ricas. Ahorita vamos a hacer la degustación de nuestro en vivo de hoy, que es miércoles. Entonces ahorita nos vemos. ¿Me acompañan a ver los ingredientes? Gracias. Pues bien amiguitos, para esta pizza que vamos a preparar el día de hoy, vamos a ocupar suficiente queso que gratine. El queso que ustedes gusten, yo le puse chihuahua, que ya rayé, ya lo tengo aquí listo. Vamos a ocupar papas, que ya pelé. Y las cantidades son a su gusto, ahorita van a ver la preparación. Yo le voy a poner de este chorizo español, que ya le quité la piel y ya lo rebané lo más delgadito que pude. Vamos a ocupar dos huevos. Un poquito de aceite. Salsa de este tipo, yo voy a ocupar de este tipo italiana. Pimienta, pimienta molida. Si no tienen ustedes chorizo, pueden ponerle jamón, pueden ponerle salami, pueden ponerle ustedes lo que gusten. Ya puse a calentar una sartén, de preferencia que tenga teflón. Ya la puse a calentar aquí, a fuego medio. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser rebanar nuestras papas, lo más delgadito que se pueda. Las vamos a rebanar y luego las vamos a hacer como en julianas. Y después de rebanarlas así, así de esta manera, bien delgaditas. Muy bien amiguitos, ya está caliente la cacerola. Le vamos a bajar el calor muy bajito. Y aquí le vamos a poner aceite. Y vamos a poner las papas que rebanamos. 250 gramos de papa. Y la vamos a poner junta. La vamos a dejar a cocinar a fuego bajito. Mientras tanto los huevos, vamos a incorporar bien. Los reservamos. Y necesitamos que la papa se ponga dorada de abajo. Que esté bien doradita de abajo. Cuando esté así, la vamos a voltear. Pero así a calor muy bajito. Y amigos, vamos a voltear la papa. Así la dejamos. Estuvo 20 minutos. A calor muy bajito. Y ahora en esta parte, sigue con calor muy bajito. Aquí le vamos a poner huevo. Vamos a tratar de distribuirlo. Aquí vamos a ponerle la pimienta. Aquí le vamos a poner salsa. Vamos a ponerle queso. El chorizo. Sigue a calor muy bajito, amigos. Mucho, muy bajito. Y ponemos más queso. Y aquí, así, con el calor demasiado bajo, lo vamos a tapar. Y vamos a esperar que se cocine. Miren. A lo mínimo. Ya quedó listo, amigos. Miren. Miren nada más qué belleza de pizza hicimos. Ya quedó bien cocinadita. Ya la apagué. Miren. ¿Sí? Ahora vamos a sacarla de aquí. No se pegó nada. Miren cómo va. La vamos a pasar a nuestro plato. Lista para degustar. Bien cocinadita. Nada de comprar pizza en la calle. La degustación la vamos a presentar en nuestro en vivo de hoy. Hoy es nuestro en vivo. Así se quedan locuradas, amigos. Espero que este video sea de su agrado. Y que la preparen. Compártanos. Si les gustó. Y qué les parece. Una receta más. Hola, amiguitos. Vamos a hacer hoy una gelatina espumosa. Y bien facilita. Vamos a tratar de poner en una sola gelatina. Vamos a poner dos colores. ¿Sí? Y esos van a ser a su gusto. Y lo único que necesitamos es un sobre de gelatina comercial. Del sabor que ustedes quieran. Y otra de otro color. Pero primero necesitamos que la gelatina cuaje. Para hacer esto, pues vamos a tener que ponerla en el refrigerador. Ya que cuaje, preparamos la segunda para el otro color. Y así pueden poner dos, tres colores. Y yo las pienso poner a cuajar. Así. En un traste para que quede de lado. Las pienso poner así. Yo voy a hacer tres. Vamos a ver cómo nos van a quedar. Para principio de cuentas necesitamos una taza de agua caliente para un sobre de la gelatina comercial. Una taza de agua que esté caliente, sin que hierva, que esté suficientemente caliente. Y la vamos a diluir. Y luego vamos a agregarle aquí una taza de leche evaporada fría. Se la vamos a agregar aquí. Y luego la vamos a poner con la batidora. Y la vamos a batir por espacio de un minuto. Y ya que esté así, la vamos a poner en la taza o en el molde que ustedes vayan a prepararla. La vamos a vaciar en... Quede así de lado. Y así la vamos a llevar al refrigerador. Vamos a dejar que cuaje para poner la otra. Pues bien amigos, ya las gelatinas ya cuajaron. Miren, por eso las puse así de lado para que quedaran de esta manera. Entonces ahora vamos a preparar la segunda. Vacíen la otra gelatina de otro sabor. Y vamos a hacer lo mismo. Con el agua que no esté hirviendo, que esté muy caliente, sí. Vamos a deshacer una taza también de agua caliente. Y aquí ahora vamos a agregar una taza de leche evaporada igual que la otra también. Y también vamos a batir. Y así amiguitos las llevamos al refrigerador para que cuajen. Y ya, eso es todo de estas gelatinas así, espumosas. Vamos a degustarlas mañana. Gracias. Pues bien amigos, espero que estas recetas les sean de utilidad. Y pues toda esa petición de ustedes, regálenme manitas arriba. Ya vamos creciendo bien bonito. Va nuestro canal, está despegando pero bien bonito. Gracias por sus apoyos.